saludos y bendiciones queridos hermanos y amigos mi nombre es frank morera y este es su programa de apologética católica sobre esta roca como siempre antes de comenzar el programa vamos a hacer una oración en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre celestial te pedimos con insistencia que nos des el don del espíritu santo del dador de vida que nos de sus dones para poder entender la palabra revelada ser fieles y construir el reino de dios tal como lo mandó el señor jesús todo esto lo pedimos en nombre de jesús el señor amén pues mis queridos hermanos vamos a hablar en este día pues de un tema que se ha tratado en muchísimos lugares y de diferentes formas y siempre es un personaje pues enigmático de quien han corrido ríos de tintas películas libros qué sé yo vamos a hablar un poco del anticristo en la historia en la teología escatológica cristiana en nombre de anticristo se refiere a una figura que va a cumplir las profecías bíblicas concernientes al antagonista de cristo el uso de este vocablo increíblemente solamente aparece cinco veces en la biblia tanto en forma singular como en forma plural todas estas en dos de las cartas del apóstol san juan donde por un lado éste hace referencia a las manifestaciones previas para el fin de los tiempos y por otro lado a la anticipación de esta manifestación en la acción de los apóstatas que reniegan del cristianismo este término de anticristo procede del griego anti que quiere decir sustituto o u opuesto y cristos que quiere decir ungido anticristos quiere decir mire qué interesante muchas veces piensan que el anticristo va a estar en contra de cristo sin embargo esta partícula anti que quiere decir sustituto también nos puede indicar que es una persona que va a querer sustituir a cristo que va a decir el cristo que ustedes creen no fuego ya pasó la era esa ahora este es el cristo que tenemos en este en este momento y claro al mismo tiempo que lo sustituye pues va a ser opuesto al concepto de mesías que tenemos nosotros de cristo así que podemos literalmente decir que anticristo es aquel que sustituye o se opone a cristo comúnmente toda la historia de la iglesia con este término se ha hecho alusión a los herejes dentro de nosotros de la misma iglesia y que se han separado de la corriente católica de todo siempre desde el primer siglo ya con los gnósticos pues teníamos herejes en la iglesia considerados anti anticristo así lo encontramos en las epístolas de san juan en las cuales este término es empleado para referirse a cualquiera que niega que jesús es el cristo y el hijo de dios que vino en carne según dice san juan solamente en la primera y la segunda epístola de san juan se utiliza la palabra griega anticristo las citas son cuatro la primera de ellas que en primera vez primera de san juan capítulo 2 versículo 18 y dice así hijos míos ha llegado la última hora ustedes oyeron decir que vendría un anticristo en realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora la otra la otra la encontramos en primera de juan en capítulo 2 versículo 22 que dice quien es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo ese es el anticristo el que niega al padre y al hijo también en primera de juan 4 3 nos menciona esta palabra donde dice y todo el que niega jesús no procede de dios sino que está inspirado por el anticristo porque que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo tenemos también segunda de de san juan capítulo 1 versículo 7 que dice porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a jesucristo manifestado en la carne ellos son el seductor y el anticristo estos tres primeros versículos que hemos leído el anticristo presentado como una figura singular externa a la comunidad cristiana de juan que expresa oposición y rechazo al dios que promueve y adora el cristianismo a jesús muerto y resucitado pero que tiene capacidad de inspirar en muchas personas el rechazo a jesús una herejía en el versículo de la segunda carta lo que se expone es inverso muchos que no manifiestan a jesucristo llegan luego a ser singular la pareja dual el compañero espectacular el seductor y el anticristo por oposición al padre y al hijo o sea tenemos al padre y al hijo tenemos al seductor y al anticristo el que trae personas apartándola de cristo y el mismo que que se opone o sucede a cristo el camino hacia el rechazo de nuestro señor comienza en esta descripción es por el rechazo a jesucristo rechazar a jesucristo pues rechaza toda la teoría y la teología y la fe cristiana de las siguientes citas únicamente la primera epístola de josan juan habla literalmente de los anticristos o sea hay una sola vez que se menciona en plural en el resto de las citas es una cuestión de interpretación según el lector vea o conciba ahí que se refiere a un único personaje san pablo también nos va a hablar veladamente de este tema en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 un versículo que para mí es muy interesante que yo leo y medito muy a menudo segundo de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y dice el apóstol así concerniente a la venida de nuestro señor jesucristo y a nuestra reunión con él y san pablo escribió aquí está escribiendo claramente del regreso de de jesús pero la redacción que está haciendo aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión con él son dos partes de un gran evento la gramática del griego antiguo en segunda de tesalonicense 2 1 muestra esto el gobierno de los dos sustantivos bajo un mismo artículo esto va a dejar claro que un evento que es un evento visto bajo dos aspectos complementarios uno se complementa al otro esto es completamente coherente con otros pasajes de las escrituras que indican que debe haber dos aspectos de la segunda venida del señor y los aspectos deben estar separados por un periodo de tiempo apreciable las diferentes condiciones del mundo se describen la podemos leer en mateo 24 muy importante del 37 al 40 también es san mateo del 24 21 y en apocalipsis 6 del 15 al 16 ahí podemos ver este acontecimiento dual que estamos después hablando aquí el regreso de jesús lo vemos en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y también lo vemos en apocalipsis 19 11 en apocalipsis 14 del 15 al 21 los tesalonicenses conocían mucho acerca de la segunda venida de jesús que parecía que era una comunidad instruida en los eventos que le preceden pero ellos no habían atendido la advertencia clara de jesús acerca de buscar las señales eso jesús lo dejó claro busca las señales de su regreso eso lo vemos en san mateo 24 capítulo del versículo del 4 al 8 como resultado de no ver complementar lo que sabían con la advertencia del señor ellos estaban lamentando continuamente de que el señor se demoraba mucho en regresar sólo podemos leer primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 15 así que parece que ellos habían sacado la conclusión de que ya estaban en medio de los eventos finales esta confusión en la iglesia de tesalónica llegó a san pablo a escribir un bosquejo un poco más extenso de los eventos finales y yo creo que es el más largo y más que nos habla de estos eventos si no lo hubiera hecho hermano no tendríamos idea de cómo enfocar este esta cuestión segunda de tesalonicenses 2 capítulo 2 versículo 3 y 4 los versículos 3 y 4 son una oración incompleta en el original no está completa esta oración la frase porque no vendrá falta en el griego o sea no está en el en uno de los más antiguos griegos y la mayoría de las traducciones la añade porque no vendrá el anticristo pablo enumera las cosas que tienen que suceder antes que jesús pueda venir y es muy interesante primero nos dice san pablo que va a haber una apostasía esa es la primera parte una gran apostasía que cosa es la apostasía la apostasía es el rechazo a la verdadera fe segundo con esto también nos dice el el apóstol de de los tiempos que se va a revelar después el hombre de pecado este es el anticristo esa revelación se describe en segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 10 como la obra de satanás justo antes de la venida de jesús pero antes de la revelación de este misterio de la iniquidad que así llamó pablo sexto a este personaje hay un periodo de misterio y de restricción eso lo vemos en segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 al 7 le veo estos versículos para que ustedes lo estudien porque si los leemos pues va a ser extremadamente largo el tema el versículo 4 es una descripción del hombre de pecado que opera a escondida por un tiempo va a estar operando en la clandestinidad podemos decir sin sin revelarse por un tiempo y será revelado al fin este personaje se opone a dios este personaje se exacta se exalta a sí mismo por sobre dios dice san pablo se sienta en el templo de dios y proclama que él es dios este versículo está lleno de alusiones y a textos del antiguo testamento y también del nuevo por eso que para poder ver tanto las profecías del apocalipsis como todo lo que nos habla pablo y también muchas veces el señor sobre todo en mateo 24 tenemos que conocer verdaderamente el antiguo testamento en este caso lo llama el que se opone esta palabra que se opone nos recuerda a satanás en sacarias 3 1 nos habla el que se opone a dios se exalta por sobre dios y usurpa el lugar de dios y esto nos recuerda la profecía del cuerno pequeño de daniel 8 mostrarse como dios nos recuerda también a satanás en isaías 14 y en ezequiel 28 demostrarse como suplantar a dios sugiere el poder blasfemo que vemos en daniel daniel 11 36 al 39 así que la descripción del hombre de pecado apunta tanto a satanás mismo como a un agente de de él en la historia cristiana un instrumento de de él les voy a decir de nuevo para que ustedes lo escriban los versículos donde se habla del anticristo y tenemos primera de san juan 2 18 al 22 tenemos segunda de san juan capítulo 1 versículo 7 tenemos a san mateo 24 versículo 15 22 y 24 tenemos al profeta daniel versículo 9 capítulo 9 perdón versículo 27 capítulo 11 versículo del 31 al 36 y capítulo 12 versículo 11 tenemos a san marcos capítulo 13 versículo 14 tenemos segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y capítulo 2 versículo 12 también tenemos lo podemos leer en ezequiel 36 y en apocalipsis 13 muy importante las personas piensan que el apocalipsis habla mucho del anticristo y no vemos esta sola referencia de los albores de nuestra iglesia se ha tenido este concepto por ejemplo san ireneo de león del siglo 2 en su obra contra las herejías se refiere al anticristo de esta forma y no sólo por lo que hemos dicho sino también por lo que sucederá bajo el poder del anticristo se prueba que el diablo siendo apóstata y ladrón quiere ser adorado como dios y se quiere proclamar rey siendo un siervo porque él recibiendo todo el poder del diablo hablando del anticristo vendrá no como rey justo o legítimo sujeto a dios sino como impío injusto y sin ley como apóstata inícuo y homicida como ladrón que recapitulará en sí la apostasía del diablo derrocará a los ídolos para persuadirnos de que él mismo es dios poniéndose a sí mismo como el único ídolo resumiendo en sí los distintos errores de todos los ídolos a fin de que aquellos que adoran al diablo mediante muchas maldades lo sirvan a él como su único ídolo esto es lo que el anticristo sigue diciendo ahora cuando reine trasladará su reino a jerusalén y se asentará en el templo de dios seduciendo a aquellos que lo adornan como cristo también nos dice hipólito de roma le recuerdo una cosa un momentito esto que dicen estos padres de la iglesia no hace doctrina la doctrina oficial de la iglesia la hace el concilio y el papa estos son estos definitivamente son escritos a tomar en cuenta nos pueden dar mucha claridad mental sobre sobre asuntos de gente que conocían bien el idioma pero no se puede tomar como dogma todo lo que decimos ahí tenemos que usar un poco el discernimiento y conjugar diferentes cosas como hablaremos después vemos ahora a hipólito de roma en su tratado de cristo y el anticristo afirma cristo es un león porque el anticristo es también un león esto es un rey lo que el anticristo es también un rey el salvador se manifestó como un cordero así que él también de igual manera aparecerá como un cordero aunque dentro de él es un lobo el salvador vino al mundo en la circuncisión y vendrá de la misma manera el señor envió apóstoles entre todas las naciones y el de la misma manera enviará falsos apóstoles el salvador reunió las ovejas que fueron esparcidas y de igual manera éste reunirá a un pueblo que estaba dispuesto el señor le dio un sello a los que creen en él y le dará a otro otro de semejante manera el salvador apareció en forma de hombre y él también vendrá en la forma de hombre el salvador levantó y mostró su santa carne como un templo y él levantará un templo de piedra en jeluzarén san agustín escribe en sus comentarios a san juan refiriéndose a los anticristos si halláramos que la misma escritura nos dice que no sólo se niega con la lengua sino también con los hechos con toda certeza topamos con muchos anticristos los que de boca confiesan a cristo pero con sus costumbres disienten de él donde hallamos eso en la escritura escuchando al apóstol pablo de esa misma persona dice el apóstol pablo que confiesan que conocen a dios pero lo niegan con las obras sigue diciendo san agustín hemos hallado los anticristos mismos que niegan a cristo con sus obras y es un anticristo no presto oído a lo que suena al oído sino que pongo los ojos en cómo vive hablan las obras y estamos buscando palabras pues qué malvado no quiere hablar como persona de bien nos dice una cosa muy interesante san agustín tú no puedes basarte en lo que una persona dice porque un malvado puede hablar de la forma que quiere tú tienes que basar en lo que la persona hace poco malvado muy difícil que haga algo bueno en la historia de la iglesia tenemos en la edad media santa hildegarda presenta la figura del anticristo en su obra es civias compuesta entre los años 1141 y 1151 aunque ella no lo identifica con un personaje histórico concreto afirma que el corruptor así lo llama surge del seno mismo de la iglesia su madre dice que lo engendra en ferviente ardor de la su fornicación concibe al hijo de la perdición sin saber del cual de los hombres es la semilla con que lo ha concebido sigue diciendo en realidad el anticristo poseído por el diablo cuando abra su boca para su perversa enseñanza destruirá todo lo que dios había establecido en la antigua ley y en la nueva y afirmará que el incesto la fornicación el adulterio y otras cosas no son pecado joaquín de fiore en su teología de fines del siglo 12 dice así acuérdense que estamos haciendo un resumen de cómo la iglesia ha visto a través de los tiempos al anticristo no estamos haciendo doctrina estamos viendo históricamente como desde los primeros tiempos desde la primera comunidad cristiana con san paulo de nuestra iglesia se ha ido manifestando estas enseñanzas de diferentes formas por eso que vemos a este señor joaquín de fiore en el siglo 12 dice a partir de su lectura del libro del apocalipsis de san juan este afirma que cinco tiempos ya se concluyeron y cinco de los siete sellos sólo de un apocalipsis seis han sido ya abiertos así pasaron dice él sucesivamente el tiempo de los apóstoles el de los mártires el de los doctores el de los monjes y finalmente el de la lucha entre roma y babilonia se refería a la rivalidad entre el papa y el poder real o el poder imperial el sexto tiempo caracterizado por un recrudecimiento de la lucha entre ambos poderes y de que es el nos dice el abad de fiore debería acabarse en medio de grandes tribulaciones en medio de grandes persecuciones originadas por un gran tirano nos dice que este último sexto periodo que dice el que todavía no había llegado en ese tiempo va a ser un periodo oscuro en el que nadie busca la fe o la verdad en que la violencia y los conflictos dividen al pueblo cristiano en el que todo parece perdido tiempo del anticristo sobre el que existe una larga traducción aquí termina y verdaderamente queridos hermanos de todo lo que he leído hasta ahora esto que nos habla joaquín de fiore para mí es lo que lo que más sentido tiene y lo que yo veo más actual actual porque dice que va a ser ese tiempo un periodo oscuro donde nadie va a buscar la fe por favor miren alrededor que nadie va a buscar la verdad donde va a haber violencia y conflicto entre los cristianos y en que todo el mundo está tan pesimista que piensa que todo ya está perdido muy interesante lo que nos dice este este teólogo del siglo del siglo 12 santo tomás de aquino en sus comentarios la segunda epístola de los tesalonicenses 13 afirma la frimeza y estabilidad del imperio romano estaba ordenada a que debajo de su sombre señorío se predicase por todo el mundo la fe cristiana más cómo puede ser esto siendo ya pasada muchas centurias desde que los gentiles se apartaron del imperio romano y eso no obstante no ha venido aún el anticristo digamos que el imperio romano aún sigue en pie mudada su condición de temporal en espiritual como dice san león el papa en un sermón sobre los apóstoles por consiguiente la separación del imperio romano ha de entenderse no sólo en el orden temporal sino también en el espiritual esa es a saber de la fe católica de la iglesia y esta es una señal muy a propósito porque así como cristo vino cuando el imperio romano señoreaba sobre todas las naciones así por el contrario la señal del anticristo es la separación de él o la apostasía continuaremos queridos hermanos los saluda frank morera del ministerio de apologética siloé queremos invitarte a nuestra próxima peregrinación a tierra santa nuestro viaje número 33 saldremos de miami del 15 al 26 de abril del 2022 estaremos llegando a la tierra del señor el sábado santo para celebrar el domingo de resurrección en jerusalén el día más grande para estar en ese lugar y de ahí partiremos a hacer nuestra visita regular y los estudios bíblicos por toda la tierra santa por eso te animamos que si estás interesado en este viaje puedes llamar al 305-303-1340 o puedes entrar a nuestro web apologeticasiloé.net y ahí está la información y por medio de contáctenos lo puedes dar tu correo electrónico y te mandaremos todo lo que tú necesites saber como dicen los judíos en la fiesta de la pascua el año que viene en jerusalén y Addice y Addice y Addice Gracias.